El pasado fin de semana terminaban las quintas jornadas de carne de boi de allariz que se desarrollaron en la localidad de Burenzana entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre. 24 establecimientos hosteleros ofrecieron menús y tapas especiales elaborados con este producto. 16 de ellos participaron en el concurso de tapas del que se conocerá el ganador en la feria de outono el 13 de noviembre. La hostelería recibió más de 3.000 kilos de carne de boi de allariz superando la cifra vendida el pasado año. La gran acogida de las jornadas de carne de boi anima a continuar con el esfuerzo para mantener la calidad de este producto.